para toda la gente de Santa María, Sanatépec, lluvia, brisa, granada, las chicas miren los ojos rellegada llegamos a la chica, las chicas miren, vamos a los húngaros, empadrazos de bienvenida papi chulo que queremos un resto, papi chulo el, el, el pati chulo el esquina encontró un borracho, con manches, sin dinero, abran paso que llegamos y hijos locos llegaron, empadrazo, todos tus dejados con que El pati chul. Una cumbia que empieza con acordeón, una cumbia que empieza con acordeón no tiene madre. Vamos a ver, se llama la cumbia popular. Cuatro grandes, y quises, y guay guay guay. ¡Ahora! ¡Es un guitarra! ¡Esto se llama la cumbia popular! ¡Llegan los legores llamadores! ¡Y chul. ¡Feliz! ¡Es un guitarra! ¡Es un guitarra! ¡Feliz! ¡Sí, señor! ¡Siempre con Karrushet! ¡Vamos a manejar! ¡Y como Luizek! no 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 Esta noche para el cuello, la gente de Churula, hay que conocer hoy que no sé, el oso y la cena. ¡Qué bonitos celulares! ¡Celulares, celulares, celulares! ¡Qué bonitos celulares, ¿no? Vamos a bailar, que es un pará, que es un de leche, la cumbia, es un de leche, la cumbia, es un de leche, la cumbia, es un de leche. Pero cuando los colores se dicen, estos chapacos de la noche, del papel de su ambiente, el papel de su ambiente, ese plazo de vuelta, con Kiki, Chatti y Cidra, los palipinos. ¡Qué bonitos celulares! ¡Qué bonitos celulares! ¡Qué bonitos celulares! ¡Qué bonitos celulares! Borros, 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 borros de Cholula y todas las jornadas de Cholula, las que cobran, como mi secretario, y ellos nos cobran. ¡Dicen! 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 ¡Abre! ¡Dicen! 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 ¡Voyos, Borros,watchesismo, además de los que nos vemos, vamos con muchos ayeros! ¡Atra bus nina, Seattle! ¡Uñandalos mejor, las que no conocen por Chile! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!